Hola, ¿qué tal? Venga, vamos a continuar con esta segunda parte de la mañana. Tenemos sesión de comunicaciones y no os hemos desvelado absolutamente nada de lo que iba a pasar a los asistentes, los ponentes, sí, porque se han tenido que preparar una cosita. La dinámica la hemos llamado éxitos y fracasos y en lo que consiste es en que los ponentes de las comunicaciones que han sido seleccionadas para las GIT nos cuenten un éxito y un fracaso de su práctica educativa. Así que esa es la dinámica. Ahora cuando termine de presentar voy a llamar a los y las ponentes para que nos acompañen aquí abajo, van a contar su éxito y su fracaso. Tienen dos minutos para hacerlo y a los demás asistentes os pido por favor que nos ayudéis con esto un poco porque como sabéis que nos gusta mucho hablar, igual nos pasamos de los dos minutos. Así que voy a poner un crono y cuando suene la alarma muy amablemente vamos a empezar a aplaudir para indicar a la persona que el tiempo se ha terminado. Que es una manera como muy amigable de decir ya hasta aquí. Bien, la dinámica es así de sencilla. Cuando terminen todos los ponentes vamos a dar paso a las preguntas de Teams, de los que estéis en casa. Así que podéis enviar por preguntas y respuestas aquello que queráis preguntar a cualquiera de los ponentes. Os pedimos por fin que para saber a quién va pongáis el nombre de la persona a la que queréis preguntar, que os tenéis que presentar previamente por favor para que os conozcan. Y así es más rápido luego hacer las preguntas. Y una vez que terminemos con las preguntas de Teams daremos paso a las preguntas de la sala que pueden ser asistentes o unos ponentes a otros. ¿Vale? También os podéis preguntar entre vosotros. ¿Está claro? ¿Está sencillo? Me acompañan por aquí. Bueno, a José Luis Aurelio ya los conocéis de memoria. Y tenemos aquí a Paco, a Francisco Gómez Esquer, que es nuestro coordinador del Comité Científico del Área de Ciencias de la Salud. Y a Beatriz González Jiménez, que es nuestra coordinadora de área de las Comunicaciones de Ingeniería y Arquitectura y Ciencias, que no se me olviden. Como hay que predicar con el ejemplo, lo que vamos a hacer es, primero, invito a los ponentes que os escribimos para que bajéis aquí. Y primero van a comenzar Paco, Bea, para ir calentando motores y después ya cada uno de los ponentes que teníais comunicación. ¿De acuerdo? Así que iros bajando y yo ya me callo y os dejo a vosotros. Bueno, pues buenos días. Como ha dicho Irene, yo soy Paco Gómez, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y me va a tocar a mí abrir un poquito el debate de esta dinámica que me parece fantástico. Que en unas jornadas de innovación educativa se inove en la propia forma de dar esa jornada. Bueno, yo no me voy a enrollar porque sé que me va a sonar la alarma seguro. Entonces, yo voy a contar ese fracaso y ese éxito. Voy a empezar por el éxito. Yo utilicé, justo antes de la pandemia, utilicé Cajut. Me he enterado este año de que Cajut pensaba que era gamificación, pero no estamos hablando exactamente de gamificación probablemente. Pero mi objetivo era saber si Cajut lo podíamos utilizar como herramienta formativa y como herramienta calificativa. Entonces, como yo doy clase en dos grupos independientes, en Alcorcó y en Aranjuez, pues en un grupo lo utilicé como herramienta calificativa. Y les dije que los resultados de Cajut iba a contar para la nota. Y en el otro grupo les dije que no, que no iba a contar para la nota, sino que íbamos a dar una retroalimentación después de cada tema. Y ver un poco si esa herramienta, como herramienta formativa, tenía éxito. Y al final del curso lo que hicimos es valorar, ver si había diferencias significativas en un montón de valores, en las notas promedio, en toda la información que te da Cajut. Y lo que vimos es que no había ninguna diferencia entre aquellos alumnos que habían utilizado Cajut como un fin calificativo y formativo. Entonces, era un poco para intentar ver que muchas veces pensamos que nuestros alumnos solo van a estudiar por el impacto que puede tener en la nota. Y parece que esto desmentiría un poco ese apartado. Hay alguna cosa más, pero bueno, dejaría ahí un poco lo que sería la parte del éxito. Y la parte de fracaso ha salido aquí ya a lo largo de las jornadas a veces. Y es que en este caso el fracaso fue que yo no valoré muy bien el tiempo que me iba a llevar a mí todo eso. Eran 14 Cajuts con 150 alumnos. Hacíamos una clasificación general donde yo les iba subiendo las puntuaciones, las puntuaciones promedio. Y como sabéis, va dando a parte de los aciertos una puntuación promedio por los tiempos de respuesta. Y yo les iba haciendo una clasificación general tipo Tour de Francia. Y entonces los tres primeros iban a tener un bonus extra al final del curso. Pues eso generó que yo los fines de semana me pasaba cruzando Excel y tal. Y entonces parte de mi fracaso fue eso, que llegó un momento en el que a mí me llegó a desbordar un poco. Si me retrasaba en publicar las calificaciones, los alumnos me escribían, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Es que esto se ha suspendido y tal? Entonces, bueno, creo que es importante… Estupendo. Vale, pues ahora le paso el micro. Bueno, he visto que se pasan los dos minutos más rápido de lo que parece. Yo soy Beatriz González. Mi experiencia tiene que ver con la asignatura de comunicación de proyectos de arquitectura. Mi éxito y mi fracaso van de la mano. En realidad se trata de una práctica que hacemos en grupos. Durante todo el cuatrimestre los estudiantes trabajan en el mismo grupo, haciendo una práctica, digamos, por fases. Las fases se van desvelando semana a semana, con lo cual los alumnos se enganchan mucho, trabajan muy bien, vamos teniendo muy buenos resultados. Y la verdad es que se consigue como un buen rollo y un espíritu cooperativo que mola mucho. Esto es la parte buena, claro. ¿Cuál es la parte mala? Que se genera tan buen rollo que muchas veces hemos llegado a final de curso sin saber muy bien qué parte de los estudiantes había colaborado mejor o cuál peor. No éramos conscientes de que hubiera como un desequilibrio en las participaciones, pero decidimos hacer una encuesta a cada uno de los miembros del equipo en la que les preguntábamos qué opinaban del resultado final de la experiencia, qué opinaban de su propia aportación y si consideraban que algún miembro del equipo merecía más nota o menos nota y por qué. Y en esas encuestas es cuando descubrimos que mucha gente estaba encubriendo a compañeros que a pesar del buen rollo y de los buenos resultados obtenidos, etcétera, etcétera, no estaban trabajando lo suficiente. Con lo cual, pues también hemos visto que hay una parte negativa en todo esto de conseguir un buen rollo colaborativo. Y creo que está bien este tipo de herramientas como la encuesta, que creo que de otra forma quizás no hubiéramos averiguado si se daban este tipo de problemas. ¿Dónde está el cronómetro? ¿Qué oído? No es visible. ¿Queréis ver? Es que verlos súper bien. No, no, no pasa nada. Bueno, soy Raquel Sardá y presento esta práctica junto a Alberto Polo. Esta práctica la hemos aplicado en el máster en prácticas artísticas contemporáneas en la asignatura Taller de Proyecto Artístico. Y voy a contar dos éxitos y medio fracaso de la práctica. Los éxitos tienen una doble vertiente, porque para un artista el porfolio es fundamental. Hasta ahora lo habíamos hecho mediante fotografías, pero con la incorporación de sistemas de fotogrametría y realidad aumentada, hemos generado porfolios en tres dimensiones, con el PDF tridimensional, que nos permite girar las esculturas y verlas. Y también, por otro lado, el otro éxito es que los alumnos lo han utilizado como herramienta para la creación artística. Con estos sistemas han generado modelos, distorsiones y elementos que han podido originar obras prácticas. Por lo tanto, es un doble descubrimiento y la parte negativa, vamos a llamar de mejora, que tenemos que incorporar, es mayor aprendizaje en la tecnología y más tiempo para poder indagar en estos sistemas tecnológicos que no son frecuentes en el ámbito de las bellas artes. Gracias, Raquel. Sí, va a ser un sistema un poco random. Bueno, pues mi nombre es Cristina del Prado, soy profesora de Historia Contemporánea y he instalado una nueva práctica, sobre todo a los alumnos de comunicación, de periodismo y comunicación audiovisual. Y es un método que para mí solamente lo conocía más en redes sociales, algunos museos lo habían puesto en práctica, que es el Live Instagram para Historia. Entonces, bueno, sí que es cierto que los podcasts están ya como muy manidos, muy vistos, pero yo creo que en periodismo había que introducir un elemento nuevo, ¿no? Y es sobre todo, y en historia se podía dar, y es sobre todo el tema de la visibilidad, ¿no? Es decir, de poder llegar no solamente a contar algo, sino además de contarlo en un sitio real, en un lugar histórico. Lo he puesto en práctica en algunas instituciones que nos han abierto las puertas, ¿no? Es decir, muchos museos ya lo hacen, el Museo del Prado, el Museo Thyssen, pero sobre todo, en este caso yo lo he puesto en práctica en una institución, que es la Fundación Fernando de Castro, que es una institución del siglo XIX, que estaba también muy anclada en el tiempo, sobre todo porque no utilizaban nada de redes sociales, con lo cual esta práctica nos ha servido para que los alumnos entren en una institución y vivan la historia más de primera persona. No he valorado tanto éxitos o fracasos. Para mí ha sido algo, y creo que para ellos, positivo en general. No hay un fracaso porque creo que sobre todo lo que les ha animado es a poder, siendo alumnos de audiovisual, poner en práctica, por una parte, un guión histórico y, por otra parte, utilizar el móvil como una cámara. En un lugar histórico y contar algo y narrarlo de otra manera, con lo cual creo que en general ha sido bastante positivo. Lo negativo, pues a lo mejor lo iremos viendo, hay que mejorar cosas, hay que mejorar técnica, ¿no? Pero creo que para ellos ha sido una experiencia buena, sobre todo para una asignatura como es Historia, ¿no? Que a veces la consideran un tanto colateral a lo que sería su ciclo formativo. Sí, hola, vale. Espera un momento, Irene, porque tengo una cuenta atrás aquí también. Vale, perfecto. ¿Cuál es mi cámara? Esa, vale, no hay otra. Bueno, mi metodología consistía en la creación de una asignatura con un diseño, con una textura transmedia. Rápidamente, ¿qué es la narrativa transmedia? Contar una historia, en este caso la historia era todo el temario, todo el contenido de la asignatura, utilizando diferentes lenguajes mediáticos y utilizando, además, extensiones narrativas, de manera que cada lenguaje mediático, cada plataforma contaba una historia distinta, una parte distinta, un contenido diferente que complementaba al resto. Claro, no hay narrativa transmedia sin la participación significativa, sin la co-creación, vamos a decir así, de los fans. Los fans, en este caso los usuarios, los estudiantes. En este caso, la parte participativa, vamos a decir así, o co-creativa de los estudiantes era la elaboración de un podcast, pero de un podcast en clase, de manera que convertíamos el aula en una especie de estudio de grabación donde yo me llevaba a una pequeña mesa de mezclas con unos micros y ellos instalaban todo, montaban, hacían todo el montaje y grababan un podcast al final de cada una de las clases. Claro, yo llegué en una asignatura de primero, pues muy motivado porque asignaturas de comunicación, no, esto les va a encantar, les va a gustar porque era la primera, yo pensaba que era la primera toma de contacto que tenían con la creación de podcast. Lo pregunto el primer día de clase y, vale, la mayoría no habían tenido ningún tipo de contacto con el podcast, pero sí que había un grupo de personas que ya tenían un podcast y estaba publicado en Spotify. Pequeño fracaso. Éxito. Esta misma metodología la tengo también en una asignatura de tercero. ¿Qué pasa? Que en tercero ya están pensando en realizar el TFG al año siguiente. Al año posterior de tenerlo yo en clase, muchos de estos estudiantes me dicen, quiero hacer como TFG un trabajo práctico en forma de podcast gracias a esa dinámica y a esa práctica docente que tuvimos en tu asignatura. Y quiero contar una historia, quiero contar mi historia en forma de podcast. Muchas gracias. No he dicho el nombre, mi nombre es David García Marín. Gracias. Que yo creo que corre mucho eso, ¿eh? No sé si... Hombre, si está aquí Estefanía. Hola, yo soy Estefanía, vengo en representación de un grupo interdisciplinar. Núria, que está por ahí, Diana Benito, Isidro Hernán. Y lo que hemos hecho nosotros es un proyecto de APS que ha involucrado a toda la comunidad universitaria. Y ha sido en dos pasos. La primera ha sido coger a los alumnos de la asignatura de Interacción Persona-Ordenador, del grado de Ingeniería Informática, que evaluasen la accesibilidad de la web de la propia universidad. Esto fue debido al Vicerrectorado de Planificación y Estrategia, que quería mejorar la accesibilidad de los productos tecnológicos. Entonces, sacaron una serie de fallos, les dimos una formación, sacaron una serie de fallos. Se pasó toda esa información al Vicerrectorado de Planificación y Estrategia. Se mejoró la web incluyendo un plan de accesibilidad, que seguro que todos habéis visto que ya está instalado en la web de la universidad y en la sede electrónica. Y, posteriormente, a través de Núria, de la Unidad de Discapacidad y de Necesidades Educativas Especiales, consultamos a los alumnos cómo estaba la accesibilidad de todas las herramientas tecnológicas de la universidad y de nuestros contenidos como docentes. Entonces, bueno, esa fue una encuesta en la que participaron como 80 usuarios. Y el éxito es que conseguimos mejorar en todo este proceso la parte de accesibilidad web, que no hay demasiados problemas, pero sí que en la parte de contenidos docentes, dependiendo de las necesidades de los alumnos, nos encontramos que la adaptación de nuestros materiales como docentes es distinta. Y, a veces, es difícil cubrir todas esas necesidades. Y, como éxito, yo resaltaría que, al final, hemos aprendido todos en este proyecto APS, toda la comunidad universitaria, porque aquí han estado involcados desde PAS, de los distintos servicios... Y, como éxito, yo soy Beatriz Ortega, estoy dando la asignatura de Ontología de la Educación en el Grado Infantil, una asignatura de filosofía muy teórica. Entonces, bueno, pues para la enseñanza de los modelos éticos, lo que he propuesto ha sido trabajarlos a través de debates. Y, pues como éxito, ha resultado muy motivador para los alumnos. La segunda sesión eran debates estructurados. Y la segunda sesión, que era de contraargumentación, de preguntas entre los diferentes modelos, de hedonistas, estoicos, escépticos... Bueno, pues ha resultado muy enriquecedora, tanto para la motivación como para el aprendizaje, ¿no? Porque también tenían que aprender cómo era el resto de modelos, qué postura tenía el resto de modelos, para poder hacerles preguntas, para poder contraargumentar con su postura. Entonces, ha sido, yo creo, en ese sentido, un éxito, porque ha involucrado mucho la participación de los alumnos. Y, bueno, pues como pequeño fracaso, eran grupos muy grandes. Entonces, bueno, pues había siempre algunos que yo creo que ni se enteraron de lo que estábamos haciendo. Y luego, bueno, pues también, por ejemplo, uno de los grupos, no hubo nadie que quisiera admitir el liderazgo. Y entonces, respecto a ese grupo, la contraargumentación, las preguntas, las respuestas, pues no fue tan profundo como con el resto de grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues se notó que respecto a esa postura, que eran los hedonistas, pues el resto de compañeros no pudieron profundizar tanto y tener esas dinámicas que surgieron que realmente se les veía muy motivados, ¿no? Es decir, que cortaban al resto de grupos cuando estaban contraargumentando para decir algo que pensaban sobre su postura, para defender su postura. Entonces, pues bueno, ese éxito y ese pequeño fracaso que habrá que ver, pues cómo mejorarlo de cara a los próximos cursos. Estamos en contra de Raquel, que ha dicho, el peor enemigo del aprendizaje es el estrés, ya que estamos aquí con un estrés, o sea que, bueno, voy... Hola, yo soy David García Asenjo, también imparto la asignatura de deontología, pero de deontología en el grado de Fundamento de Arquitectura. Entonces, deontología en el grado de Fundamento de Arquitectura es una asignatura en la que se enseña el marco legal en el que se desenvuelve la profesión del arquitecto, una asignatura bastante plomiza, no creo que nadie se decida a ser arquitecto para aplicar esta asignatura. Entonces, lo que intentamos es que aprendan o que los ejemplos que ven de cada paso normativo esté vinculado con noticias de los medios de comunicación. Entonces, buscamos una noticia, la analizamos, se presentan una serie de prácticas en las que, bueno, pues un caso real con un arquitecto de reconocido prestigio, que en este caso, en muchos casos, es un fracaso que ha tenido ese arquitecto de reconocido prestigio, les enseñamos cómo analizar ese caso concreto, les mostramos cuáles son las comparaciones con la normativa, cómo se aplicaría la normativa en ese caso concreto y demás. Entonces, conseguimos, o creo que se consigue, que asimilen los conceptos porque lo relacionan directamente con ese ejemplo, con esos varios ejemplos que les hemos ido poniendo. Un fracaso es que a veces estás una clase completa analizando una normativa donde ese arquitecto se equivoque y demás, y de repente todas las preguntas en el examen que se podría resolver con un no, pues te vuelven a explicar todo lo que ocurre. Y también, bueno, éxito es que vinculan toda esa normativa, toda esa aplicación práctica con un caso concreto y fracasos que a veces olvidan y fracasos que no he conseguido en los cinco años que llevo impartiendo la asignatura que voluntariamente vayan a medios de comunicación y sean capaces de ver un ejemplo y desarrollarlo ellos por su cuenta. Pues muchas gracias. Nosotras somos Ana Segovia y Cristina Herrán, profesoras del área de lingüística y hemos trabajado las infografías en seis asignaturas distintas. Empezaremos por el fracaso para quedarnos con buen sabor de boca. O sea, el fracaso tiene que ver que en nuestra planificación del proyecto pensamos que no iba a ser necesario dedicar demasiado tiempo a explicar a los alumnos que era una infografía científica. Digamos que entendimos que ellos como nativos digitales ya estarían acostumbrados a este texto multimodal y a las aplicaciones con las que se puede trabajar y después en la práctica en el aula nos dimos cuenta de que no era así y tuvimos que parar y dedicar tiempo a esta cuestión. Y bueno, como éxitos vamos a mencionar dos. El primero es la innovación en lo pequeño. Nosotras en este caso es un proyecto de innovación docente que incluyó el proyecto en toda la asignatura, pero eran pequeños cambios que lo que hizo fue que, como ellos mismos nos dijeron, pudieron incluir las infografías en su forma de estudio habitual en todas las asignaturas. Entonces, bueno, esto es para nosotras un gran éxito. Y el segundo tiene que ver con la coevaluación. Hicimos una coevaluación anónima, digital, a través del dispositivo electrónico, ya fuese móvil, tablet, y bueno, pues esto les hizo también en el momento de la exposición de las infografías de los compañeros que estuviesen especialmente atentos, involucrados, y al ser anónimas pues también perdieron mucha vergüenza de a ver qué van a pensar los demás. Y bueno, pues en algunos casos eran mucho más duros incluso que nosotras como docentes y en otros no, pero bueno, había un poquito de todo. Gracias. Gracias. Me habéis hecho sentir fatal porque en dos minutos habéis hablado las dos y a mí me han tenido que cortar. Bueno, vamos por aquí. Soy Alberto Polo, del área de Arqueología. Junto a mis compañeros Pedro y Diana venimos a presentar un proyecto de creación o co-creación de materiales didácticos en 3D. Hemos pasado del estrés del pechacucha al estrés de los dos minutos y madre mía, un éxito. Si pregunto cuántos tenéis un móvil encima, todos me vais a decir que le lleváis encima, ¿vale? Pues todos sois capaces de hacer un material 3D que luego utilizaríamos para la clase, ¿vale? Entonces, todos los estudiantes tienen la posibilidad de crear materiales 3D, es decir, pasar de fotografías 2D a réplicas, materiales cifrológicos o materiales de realidad aumentada o realidad virtual sobre arqueología y prehistoria, que es lo que trata nuestra comunicación. Y ahí está el éxito. El fracaso no nos da el sueldo para comprar más discos duros. Y luego, algo que es importante y es, bueno, pues al final muchos retos tecnológicos que tenemos nosotros como historiadores no llegamos a pesar de que seamos especialistas en nuevas tecnologías y nos falta la implicación de otras áreas, ¿vale? Áreas relacionadas con informática y también áreas relacionadas con educación, pedagogía, etcétera, para poder hacer una evaluación efectiva de todos esos materiales didácticos, tanto desde el punto de vista del alumno universitario como desde el punto de vista de la accesibilidad. Y ya está. Buenos días, mi nombre es Diana Pérez Marín y junto con mis compañeros, Maximiliano Paredes y Mercedes Martín López, lo que quisimos hacer es una experiencia multidisciplinar. Nuestro objetivo es, fijaros cómo se llama la ponencia, aprendemos juntos porque queríamos, ya trabajábamos en grupo, pero lo que queríamos era, partimos de que Masi y yo somos de informática y Merche es de educación y nuestros estudiantes de informática en la asignatura de interacción persona-ordenador lo que tienen que aprender es a crear aplicaciones para usuarios, para personas. Es decir, que es una asignatura de informática que conecta directamente con el humano porque al final las aplicaciones informáticas lo que queremos es que se utilicen por personas reales. Y ahí tuvimos la suerte, ahí viene el éxito, de que pudimos encontrar en Merche la alianza de que combinaban el horario de su asignatura, combinaban el horario de la nuestra, que pudimos crear los grupos, porque ese es el kit de la cuestión, cómo creas también los grupos para que sean heterogéneos, para que los estudiantes de informática asuman el rol de que ya no van a tener un enunciado que les cuelga el profesor y van a seguir al pie de la letra, sino que ellos tienen que hacer entrevistas con los estudiantes de educación y además que al principio empezamos híbrido, con lo cual algunos estaban por Teams y otros estaban presenciales, luego continuamos presenciales. Sabían que tenían que quedarse con los contactos para luego trabajar fuera de clase porque es que cuando les surgen dudas no nos tenían que preguntar a nosotros. Sus usuarios eran los estudiantes de educación que además se enriquecían con otro rol y es que ellos van a ser futuros profesores, en este caso didáctica de las matemáticas. Se puede enseñar, como siempre, con mis hojas de problemas y muchísimos recursos, pues añadamos también como otra opción, como otra herramienta, estas aplicaciones que ahora tengo un informático, un grupo de informáticos que me está escuchando. Esa es la parte positiva, que lo conseguimos. Que hicieron las aplicaciones según les decían los de educación. Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Yo, el lado malo, es que nos dimos cuenta que la universidad yo creo que no está realmente preparada para este tipo de experiencia. Es decir, los recursos educativos que tenemos, el aula virtual, Teams, todo esto está organizado. Mi amiga ha gastado mucho tiempo, ¿eh? Se ha comido todo el tiempo. Hola, buenas. Soy Almudena Alameda, del área de enfermería. Y en la actividad que nosotros, Jesús, hemos realizado, es en la asignatura enfermería clínica, en un modelo de aula invertida y gamificación. Concretamente, una de las actividades que trabajamos era casos clínicos en formato breakout. Bien, como éxito fundamental, bueno, pues el que uno de los aspectos mejor valorados por los estudiantes fue el que el profesorado pusiéramos el énfasis en la comprensión, mucho más que en la memorización. Y el mayor fracaso, aquí a calzón quitado, mi carrera investigadora. Me explico. Ya hemos hablado de los muchos tiempos que consume generar este tipo de actividades. Y, bueno, aunque somos personal docente-investigador, la DEI y la I están como siempre peleadas. Y, además, siempre gana la I. Es una pelea bastante desigual. Porque, claro, nuestra promoción profesional se mide fundamentalmente a partir de la investigación. Si eres un buen investigador o, más bien, si publicas mucho en determinados sitios, que no siempre es lo mismo, ¿cuál es el premio? Ser menos profesor. De hecho, ya el nombre de carga docente es bastante significativo de las valoraciones que hacemos, ¿no? A la labor que desarrollamos como profesores. Entonces, bueno, simplemente dejar aquí encima de la mesa, si os imagináis un mundo en el que el hecho de ser buenos docentes se tradujera en una menor presión investigadora. Vale. Bueno, yo soy Paco Molina, de fisioterapia, como he comentado antes. Y, bueno, nosotros presentamos una actividad que se llamó Ginkana sobre alteraciones del movimiento. Entonces, bueno, trabajamos con gamificación. El grupo de innovación se llama Moveduca. Y, básicamente, eran unas cinco estaciones que hicimos por el campus de Alcorcón. Entonces, los alumnos tenían que ir de una a otra resolviendo un caso clínico. Si no acertaban, tenían que hacer algún tipo de actividad física. Luego había una metafísica donde tenían que… Vamos, ganaba el que llegaba realmente corriendo a la metafísica. Entonces, bueno, como éxito realmente fue el hecho de conseguir hacer una actividad transversal que fue divertida, que fue valorada por los estudiantes. Como que realmente habían adquirido bastante conocimiento y, además, se habían relacionado con sus profesores porque realmente participamos casi… Yo creo que, recordad, fuimos diez profesores. Por lo tanto, realmente eso le produjo mucha satisfacción. A lo mejor como fracaso, pues yo creo que la evaluación. Porque la hicimos un poquito, no muy tarde, a los dos o tres días. Pero ya el estudiante no se mete en la aula virtual, se olvida de contestar el formulario. Y, entonces, pues, de todos los que participaron, pues nos costó recopilar información. Pero, básicamente, eso. Así que, muchas gracias. Ha sobrado, ¿eh? Además, esto de salud tan corporativista, se han pasado micrófonos, se han saltado todo el protocolo. ¿De qué soy el...? Creo que tú no has hablado, ¿no? Ya me voy a tener que levantar la mano. Buenos días. Yo soy Diego Corrales Garay, perteneciente a la área de Organización de Empresas. Y nosotros, ¿qué os hemos traído? Bueno, os hemos traído el primer diatón de emprendimiento sostenible en la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, fundamentalmente, un ideatón es el concepto de hackathon llevado a las ciencias sociales, ¿vale? Como principales éxitos del evento, de la actividad. Bueno, en primer lugar, hay que destacar que es una iniciativa creada por estudiantes a través de la asociación Union Campus para estudiantes. Luego, también, pues, hablar de las sinergias que se producen entre órganos de la universidad, entre docentes y estudiantes, porque, bueno, participaban muchos de estos docentes, además, en la propia dinámica. Destacar el éxito del evento, la afluencia de público, además, teniendo en cuenta que fue un viernes y un sábado, pues, es un aspecto también a tener en consideración, que fue un viernes y un sábado de abril de este año. Con respecto al fracaso, pues, no podemos catalogarlo de fracaso como tal, pero, bueno, es una experiencia pionera, y como una experiencia pionera, pues, hay que ajustar algunos aspectos para futuras ediciones. Sobre todo que, pues, respecto a la escaleta, al cronograma, pues, cuantificar más bien, pues, lo que nos va a llevar cada una de esas actividades. Luego, también, pues, la rúbrica para ese jurado, establecer una rúbrica estandarizada. Bueno, podríamos decir que serían los principales elementos un poco a tener en cuenta, ¿no? Pero, bueno, como he dicho, no es un fracaso como tal, porque es el primer, la primera experiencia de este tipo. Y, bueno, pues, por nuestra parte, eso es todo. Y creo que, bueno, con esto nos cuesta la tiempo. Hola, bueno, mi nombre es Desire García y lo que os voy a contar es cómo he puesto en práctica el trabajo en equipo en un aula de educación primaria de estudiantes del grado de educación primaria de segundo curso. Entonces, es el trabajo en equipo a través de una herramienta de aprendizaje cooperativo que se llama el puzzle de Aronson en el que se establecen roles dentro de los propios equipos. Los equipos son de cuatro personas y ellos tienen un rol de experto, dependiendo de los temas, acordes con el contenido de la asignatura. Cada persona se tiene que especializar y, además, tienen otros roles asignados que son, pues, el secretario, el portavoz, el coordinador. Cuando se les plantea participar en los entornos gamificados, tienen que desarrollar ese rol de experto y luego volver a su grupo base para contar un poco lo que han aprendido. Es un aprendizaje cooperativo que se pone en práctica con todo el aula. Entonces, uno de los mayores fracasos, entre comillas, es el alto nivel de competitividad que existe entre el alumnado, porque es un entorno gamificado. Entonces, deben participar todos. Tanto que hubo que poner un horario para realizar determinadas actividades porque llegábamos el sábado a las tres de la mañana y seguíamos participando y no podía ser. O sea, se puso horario corto inglés de diez a diez. Y después, bueno, pues, eso es uno de los fracasos y uno de los éxitos es que se consiguió identificar a los polizones que comentaba algún compañero dentro de los grupos de trabajo. Bueno, no hubo muchos, la verdad. Alguno que puntualmente no podía compatibilizar la asistencia a clase con los trabajos, pero lo resolvieron entre los grupos porque uno de los roles era el juez de paz y tomaban decisiones entre todos. Y ya está, eso es un poco. Gracias. Gracias. Voy a empezar a pedir manos arriba, ¿eh? Bueno, pues, buenos días. Como la comunicación que presentamos es un role-playing, con vuestro permiso voy a ambientarlo, voy a contextualizar. Bueno, pues, buenos días. Soy Rubén Callejo y la actividad que presentamos es un role-playing, ¿vale?, en el que intentamos recrear un concurso de inversores pioneros, en el que los alumnos, pues, desarrollan un plan de empresa que luego, en un concurso con unos supuestos posibles inversores, pues, tienen que defenderlo. Ellos tienen diez minutos, a mí me habéis dado dos. Entonces, bueno, voy a intentar en dos minutos convenceros de que esta actividad, pues, es la mejor y tendréis que invertir en ella, ¿no? Bueno, voy a intentar seleccionar los éxitos. Bueno, creo que uno de los principales es que hemos conseguido aumentar la participación de los alumnos en comparación a otro tipo de actividades evaluables que se hacían otros años, ¿no? El hecho de que sea una actividad algo más dinámica, pues, bueno, les anima a participar, ¿no? Esto también tiene un pequeño fracaso y es que la parte de la exposición era una actividad no obligatoria. Ellos realizaban una serie de ejercicios primero y muchos se conformaban con la nota que habían obtenido en esos ejercicios previos y no querían subir la nota con la evaluación, ¿vale? Entonces, esa mezcla entre éxito y fracaso, ¿no? Creo que también conseguíamos un mayor acercamiento entre el profesor y el alumno, que creo que es algo que también hemos estado comentando esta mañana y es favorable. Y algo muy importante, que a los propios docentes nos motivó muchísimo realizar esta actividad, ¿vale? También relacionado un poco con lo que comentábamos antes. Y en cuanto a los fracasos, uno de ellos, que tiene una parte de evaluación a sus propios compañeros, es que se sigue favoreciendo al amigo y se sigue perjudicando al que se considera rival, ¿no? Entonces, es un matiz que tendríamos que mejorar. Y otro de los fracasos, quizá, que no hemos sido capaces o no hemos podido todavía involucrar a otros profesores de otras áreas, mi asignatura es informática aplicada, ellos tienen que diseñar documentos y dosieres, les pedimos un plan de empresa, pero no podemos evaluar el plan de empresa como tal, porque... Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Natalia Casado y, bueno, mi experiencia es una actividad coordinada en aula y laboratorio a modo de gamificación. Como éxito es... bueno, me gustaría decir que todos los estudiantes hubieran conseguido aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria, pero no fue así, pero sí que puedo decir un poco lo que han dicho esta mañana, que ha permitido un poco el acercamiento de los estudiantes a los profesores y que ellos mismos hayan visto que la implicación que tiene el profesor haga que se motiven y que sea una asignatura que vean con mayor interés que otras. En cuanto al fracaso, bueno, al ser una actividad gamificada, todos sabemos los esfuerzos que eso conlleva, el prepararla y demás, y como esta actividad además fue coordinada entre dos asignaturas y figuraba con una actividad obligatoria evaluable como P2 en la guía docente, eso implicaba que los repetidores tenían que realizar la actividad. Con lo cual, uno de los fracasos que hemos visto es que después de todo el esfuerzo que conlleva en montar una actividad de este tipo, no podamos reciclarla para un año siguiente, sino que... porque tendríamos el problema de que los repetidores tendrían que también realizarla y eso perdería un poco la intriga y la resolución de los retos. Entonces, eso nos supone, como fracaso, el tener que volver a repetir todo ese trabajo de un año para otro. Y bueno, pues de todo eso. Muchas gracias. Hola, soy Almudena Macías, pertenezco a un equipo multidisciplinar, profesores de la Escuela de Informática, de la Escuela de Tecnología, en fin. Yo soy de Economía y Empresa. Quiero presentaros un modelo que llamamos Interactúa, que consiste en una acción con la vocación de que en los seminarios y en las jornadas las personas que son asistentes no estuvieran pasivos solamente escuchando, de tal manera que creamos una aplicación a través de un aprendizaje, bueno, un proyecto que realizó un estudiante de trabajo de fin de grado de uno de nuestros compañeros. Creamos una aplicación informática en la cual lo que, bueno, pues servía para que una sesión fuera del tipo que fuese, ya fuera en el aula o bien en un seminario, fuese mucho más dinámica los asistentes, mientras que el ponente estaba contando por un medio de un modelo de comunicación de tesis en tres minutos, el Evator Pisin, de la manera que estamos haciendo ahora, por ejemplo, de una manera muy breve, su experiencia educativa, los asistentes pudieran votar esa experiencia y a la vez, en la misma aplicación, formular preguntas. En una segunda etapa, también los propios ponentes y asistentes, que eran los mismos, en realidad votaban esas preguntas, de tal manera que, bueno, lo testeamos en un evento que hicimos aquí en la universidad, en la cafetería de la universidad, muy informal y muy divertido. Y, bueno, pues creo que fue un éxito en el sentido de que fue muy participativo. Fracaso, pues que como no teníamos muchos medios, esa herramienta que en un primer momento debería estar todavía presente en un repositorio, en un servidor, pues finalmente pagamos algo temporal para que se mantuviera durante un tiempo, pero al final se ha perdido, ¿no?, con lo cual no tenemos la herramienta, pero sí el modelo, y el modelo, pues es un poco el que os estoy contando, ¿no? Ganó Irene, me acuerdo, en aquel evento, así que nada. Bueno, pues Beatriz Martínez, por Teams, dice, mi pregunta puede ir en general para todos, aunque probablemente la profesora de Historia Contemporánea pueda decirnos algo más. Yo me encuentro en Historia del Arte con muchos alumnos que tienen dificultades a la hora de redactar, desde errores básicos de ortografía a frases inconexas, carentes de sentido, etc. Algo fundamental si quieren dedicarse a la investigación o en general para futuras salidas laborales relacionadas con el comisariado, etc. El problema lo veo tanto en alumnos de primero como de cuarto. De hecho, los trabajos en los que hay interacción oral son fantásticas, pero después la práctica, la parte escrita, no corresponde en absoluto con esto. Entonces, ¿hasta qué punto de sistemas como el podcast, el uso de Instagram, etc., benefician o perjudican a estas problemáticas? Pues, en primer lugar, yo esta experiencia, claro, la puse en práctica con alumnos de periodismo y comunicación audiovisual, con lo cual, para ellos era importante integrar la historia como guión y luego la utilización de prácticas. Yo creo que es una herramienta importante e interesante porque les ven la historia también como algo vivo, como algo en lo que tú puedes experimentar. No nos quedamos siempre con la misma teoría, los mismos datos, que eso ya los tenemos en otros lugares, en libros, en manuales. Para ellos ha sido interesante porque han utilizado Instagram, en este caso Live Instagram, como una herramienta y la han visto una utilidad didáctica, no solamente para colgar stories o para colgar otro tipo de contenidos. Y a mí, desde luego, en el aula me ha funcionado. Desde luego, les ha abierto la motivación. Y luego también, en este caso, claro, no hemos podido grabar en algunas instituciones que nos es más complicado. Pero sí que es cierto que en este caso yo puse como ejemplo una institución que, a su vez, tiene una gran carga histórica, un gran potencial, pero al mismo tiempo ellos están muy cerrados a redes sociales. En su página web prácticamente no lo utilizan. Con lo cual, para la propia institución ha sido fantástico porque les ha dado visibilidad. Y ellos han visto que su trabajo ha tenido también una aplicación práctica. Entonces, han contado la historia también de otra manera. Es decir, hay programas, por ejemplo, en la SER hay un programa de historia fantástico. Pero, claro, lo bueno del live Instagram es que ves la imagen. Entonces, te llega también la imagen. Te llega el cuadro, te llega el contenido, te llega la visualización, el recorrido. Y eso, en historia, pues es un añadido más. Es un añadido más. Por lo tanto, en mi caso ha sido interesante, sin quitar, obviamente, lo que comenta esta compañera, la importancia que es el saber contar, el saber escribir, el saber narrar. Eso es indudable. A ver, yo no voy a hacer una pregunta, pero es que quiero que Maxi termine su parte, que me he quedado con ganas. Gracias. Anda, pues mira, gracias por avisarme. No, bueno, como decía Diana, la experiencia en lo que consistía era en unir a estudiantes con roles de diferentes… No de diferentes asignaturas, sino de diferentes titulaciones, de diferentes disciplinas, los de educación, los de informática. Entonces, nosotros donde fracasamos fue realmente en valorar las necesidades que teníamos para poder realizar este tipo de experiencias. Cuando, es decir, todos los recursos educativos que tenemos en la universidad están enfocados dentro de tu asignatura, lógicamente. Pero, ¿qué pasa cuando en aula virtual tú, por ejemplo, quieres unir y hacer un grupo de tres alumnos de una titulación con otros tres alumnos de otra titulación que tienen que trabajar durante todo el cuatrimestre en un trabajo continuado? Eso es un infierno. Pero es que cualquier otro recurso similar, Teams, pues pasaba lo mismo. En Teams los grupos están organizados, lógicamente, por asignaturas, por titulaciones. Entonces, ese fue el problema principal que nos encontramos. No pasa nada, porque, como siempre, pues los profesores son los que… Las limitaciones que tenemos en algunos entornos, al final es el profesor, lógicamente, el que acaba lidiando con ella y lo resuelve. Y eso lo que llevó es que tuvimos que tener un grado de mayor coordinación entre los profesores de diferentes titulaciones. Y exigió bastantes más horas de las que en un principio pensábamos y valoramos, como todo nos ha pasado, ¿no?, cuando hemos puesto en marcha este tipo de experiencias. Pero, vamos, básicamente, esta era mi… lo que iba a decir. Ahora, ya que me das tiempo, pues ya, si quieres estirar un poco, yo os puedo contar a lo mejor, pues no sé, alguna otra cosa. Sí, vale, pues mira. Además de el… yo creo que lo significativo de este tipo de experiencia, de juntar estudiantes de diferentes… …titulaciones que, además, tienen unos perfiles muy distintos, no tienen nada que ver el estudiante de educación con el estudiante de informática. Los de informática somos unas especies de amebas aquí, que estamos, nos sentamos con delante del teclado, con el ratón y ya está. Y los de educación es un bullicio continuo. Están generando ideas continuamente y se están moviendo continuamente. Entonces, eso, más que realmente lo que puedan aprender unos u otros, yo creo que algo muy positivo de todo esto es que se dan cuenta cómo la perspectiva que ellos tienen, cómo pueden enriquecerse muchísimo con las perspectivas de otros estudiantes, que, además, son ideas o cosas que ni se les pasa por la cabeza ni a unos ni a otros. Entonces, yo creo que este tipo de experiencias multidisciplinarias, donde, además, mezclas perfiles muy diferentes, yo creo que eso es una línea en la que tenemos que ir, porque enriquece bastante. Y ya no puedo estirar más el tiempo, porque ya es que si no, no sé ya qué te puedo contar. No, aprovechando al hilo de esto, que estaba contándonos que es un caso de éxito esta cosa de interdisciplinar, de trabajar entre grados diferentes, pero hemos oído también personas que han tenido experiencias a las que les había resultado complejo por evaluar, digamos, un item que no era su especialidad. Entonces, se evalúa parte de la experiencia, pero la otra parte no se puede evaluar. Entonces, hago un llamamiento aquí, que estamos de muchas disciplinas, grados, áreas, etc., a colaborar unos con otros para poder enriquecernos. O sea, que no nos quedemos en nuestro área, en nuestro expertise, en nuestra zona de confort, aunque todos intentamos salir de la zona de confort, sino que abramos lazos para colaborar unos con otros, especialmente todos los que estamos en la sala o los que están conectados, que nos interese a todos este tipo de experiencias, pues que empecemos a colaborar unos con otros. Y también lo hago extensivo a la universidad para que nos facilite las cosas, para que cuando alguien quiera trabajar de forma interdisciplinar o entre grados distintos, exista la posibilidad de que no tengamos que buscarnos la vida, que no seamos nosotros los que nos inventemos el método para que los alumnos puedan trabajar, sino que alguien nos lo facilite un poco. Yo una pregunta a lanzar a todo el mundo un poco en la línea. A nosotros nos ha pasado algo similar a lo que mencionaba la compañera con los estudiantes que repiten asignatura. Entonces, ¿cómo gestionáis esto de que no os hagan spoiler las personas que repiten? Porque a lo más que hemos llegado es a pedirles colaboración y que se inhiban a la hora de no hacerles spoiler al resto de compañeros, que es una medida como muy rudimentaria. Entonces, no sé en vuestras experiencias, ¿cómo habéis trabajado este tipo de actividades con estudiantes repetidores? Bueno, en nuestro caso, es lo que decía, la solución que hemos encontrado es que cada año para hacer esas actividades tenemos que volver a cambiar la dinámica, inventarnos otra temática, otras pruebas, en este caso son pruebas de laboratorio. Sí que nos hemos planteado que quizá podríamos hacerlo, o sea, montar las experiencias y hacerlas bien anuales, de un año hacer una, otro año otra y así poder hacer en cierto modo el reciclaje o ir actualizando con cosas. Pero claro, esa es una de las limitaciones que hemos visto y en nuestro caso, pues eso era eso, el fracaso de decir qué hacemos. A día de hoy no hemos repetido ninguna actividad, siempre las hemos ido cambiando y creo que es el problema de que, lo que comentabas, no tenemos mucho tiempo si queremos investigar, si queremos también ser docentes. Entonces, el montar una actividad de gamificación yo personalmente creo que lleva mucho tiempo para que sea entretenida, sea divertida. Y bueno, por la parte buena es que los alumnos al final como que se divierten y valoran esa implicación, pero eso es, así para decirlo, la recompensa, pero no sé hasta qué punto a nosotros nos compensa como docentes. Y bueno, pues el tema de los repetidores, si alguien tiene alguna solución, pues estaríamos encantados también de saberla. Gracias. Simplemente quería matizar o ampliar un poco la información de nuestro modelo Interactúa. Yo he venido un poco a exponerlo de alguna manera y me ha faltado decir que este modelo, que en principio nace con la vocación de utilizarse en jornadas o en seminarios y intentar que sean más activas, pues se puede extrapolar y de hecho creo que precisamente esa es la suerte del modelo y lo bonito del modelo, se puede llevar a las aulas. Y el hecho de que los estudiantes puedan contar lo que tengan que contar, el trabajo que tengan que exponer o las ideas que quieran poner sobre la mesa en un evento que pueda hacer el profesor con una capacidad de síntesis determinada en un tiempo escaso, que el resto de los compañeros lo puedan votar y que le puedan formular preguntas a través de este sistema. Votar también las preguntas para que, bueno, de alguna manera las personas que están planteando las cuestiones lo hagan con una seriedad y un rigor. Y bueno, pues que de alguna forma sepamos que este sistema que en principio nace con vocación de utilizarse en los seminarios, pues también se puede llevar al aula, que es lo bonito, que es lo que estamos viendo aquí. Y como no me había acordado de decirlo y he visto que sobraba un pelín de tiempo, pues gracias. Yo también quería añadir una cosa, que tengo otro minutillo. Y es que algo muy interesante de esta experiencia en la cual coordinas, por ejemplo, los estudiantes de informática que tienen que desarrollar la aplicación en base a lo que le dicen los estudiantes de matemáticas, es que hay copias cero, es decir, cada grupo está haciendo una aplicación totalmente distinta. No puedo en ningún momento plagiar nada del grupo de al lado porque es que mi aplicación es en base totalmente a lo que me están diciendo los estudiantes de matemáticas, con lo cual ya no tenemos problemas con los repetidores porque es que el año que viene la aplicación será totalmente distinta en base a la creatividad de los estudiantes con los cuales yo estoy hablando y cada estudiante, nosotros sí que le poníamos unas ciertas pautas porque lo que podía pasar es que uno le pidiera una aplicación enorme, vamos a tratar todos los temas de matemáticas con distintos niveles de dificultad, con personalización y otro a lo mejor una aplicación más pequeña. Es decir, que sí que tienes que poner unos límites en cuanto al ajuste de dificultad para que todos más o menos hagan una aplicación de dificultad similar. Pero lo bueno que tienes es que luego cada uno, aparte de sentirse orgulloso porque está haciendo una aplicación que es distinta y especial respecto al otro, no me puedo copiar de al lado, al revés, ya no hay competición, me ayudo incluso de tú has entendido tal, etcétera y ya no hay copia, tampoco para el año que viene porque las aplicaciones van siendo distintas. Muchas gracias. Sí, es una pregunta mía personal para Estefanía, que además que como está Nuria y hemos trabajado juntas en una cosa de discapacidad, quería preguntarte si al ver que los contenidos de los docentes requerían que tuviese que tener unas adaptaciones para la accesibilidad, ¿habéis pensado cómo poder llevarlo a todos los docentes esa adaptación? Es decir, formación, algo de eso. Claro, aquí pasa por el vicerrectorado correspondiente, que se está haciendo el vicerrector un poco el sueco, pero lo que ha salido del estudio sí que es cierto que hay unas pautas y unas necesidades que los alumnos están demandando y que nosotros, muchos docentes, no sabemos, o sea, al final nosotros nos vamos formando en función de la persona que tenemos delante. A mí me ha pasado que la primera persona con discapacidad visual pues me dio una visión, la siguiente que tuve era visual más auditiva, me dio otra visión, luego tuve motores, entonces vamos aprendiendo del día a día. En este caso, pues efectivamente los docentes no tenemos formación en materia de accesibilidad y se debería de dar una mínima formación en los cursos. Así que ahí lo dejo. Bueno, yo es una reflexión que es, no me apropio evidentemente, pero es como en general, porque es que estamos constantemente innovando porque nos encanta o a muchos parece que nos gusta dar nuestra asignatura, pero ¿qué ocurre? O sea, ¿cuándo dejas de ser innovador algo que has hecho hace cinco años? ¿Y qué ocurre cuando te cansas de cada año andar inventando la rueda? O sea, estamos todos con mucho empuje y hay un momento en el que no te da la vida y paras. ¿Somos peores docentes cuando dejamos de inventar y aplicamos cosas que hemos hecho incluso el año pasado? ¿Vale, me animo yo, como además no me ha dado tiempo y veo que ahora no hay límite? No, y es verdad. O sea, yo creo que además aquí estamos un poco y estamos, a lo mejor de aquí sacamos que al hacer innovación no es hacer el pinopuento. O sea, hay muchas otras cosas. Antes lo hablaba con Jaime, que se ha tenido que escapar, y dice, bueno, pues que a lo mejor hay profesores que solo con una tiza en clase son capaces de ser auténticos cracks, de captar esa atención y de hacer que el alumno se flipe porque él está flipado. Es decir, yo creo que más allá a lo mejor de, bueno, determinar qué es innovación o qué no es innovación, yo lo tenía ahí pensado y ha salido ya aquí alguna vez. Yo creo que, y me da mucha penita que esto todos los años esté tan vacío. Sé que, porque, bueno, no voy a entrar por ahí porque si no sé que me… Pero yo creo que, ¿por qué tenemos que hacer innovación o por qué tenemos que atender? ¿Deberíamos hacer lo mejor con nuestros alumnos? Primero, yo creo que porque es nuestra obligación. Porque cualquier sector lo que hace es usar aquello que tiene una evidencia científica y que ha demostrado que funciona y nos podemos ir a sanidad, nos podemos ir a cualquier sitio. Y, sin embargo, yo creo que en educación eso parece que lo usamos relativamente poco. Tú hablas con profesores y dices, ¿por qué hace esto? Y dices, porque yo cuando hace 20 años entré aquí en la universidad me dijeron, pues se hace esto y eso funciona. Entonces, yo creo que deberíamos atender un poco a lo que nos ha dicho varias veces aquí la neurociencia, la neuroeducación. Nos está demostrando por qué antes había buenos profesores que sin saber por qué eso funcionaba. Funcionaba y ahora sabemos por qué funciona. Entonces, yo creo que deberíamos intentarlo. Entonces, yo creo que se merece, nuestros alumnos se merecen que hagamos innovación si verdaderamente eso es así. Y, en segundo lugar, yo creo que tenemos, siempre lo digo, tenemos la profesión probablemente más bonita, más importante y probablemente también la más difícil del mundo. Entonces, yo no puedo entender que un profesor que se dedica a esto no quiere hacerlo todo lo mejor que puede. Y creo que la institución y todo, pues nos tendrán que ayudar a, bueno, pues cuando no estamos motivados, pues nos tendrán que ayudar y se tendrá que recompensar lo hecho antes a Almudena. Pues es verdad, lamentablemente somos, no lamentablemente somos, sino somos una institución docente y nuestra valoración fuera es puramente investigadora. Entonces, yo creo que se le tiene que dar más importancia a la docencia y que no haya un sexenio de investigación, que tienes que demostrar que has hecho buena investigación para que haya un reconocimiento y que, por ejemplo, un quinqueño docente, pues caiga por antigüedad. Entonces, yo creo que una manera de dar ese reconocimiento es que verdaderamente la docencia se le dé la importancia que tiene. Y hay ahí una distorsión que es complicada. Así que, yo no me enrollo más, no sé si, al final no he contestado a la pregunta, pero, bueno, al final, hacer innovación yo creo que será hacer en nuestra clase aquello que sea lo mejor para que el resultado de aprendizaje de nuestros alumnos sea lo mejor. Y a lo mejor una vez es una tiza y a lo mejor es hacer una gamificación brutal de nuestra asignatura. Yo también quería añadir, reflexionando sobre cuándo dejas de innovar, que yo creo, otra palabra además que hablábamos en un encuentro entre coordinadores era la adaptación. Al final tú vas viendo que los alumnos que tú vas teniendo van cambiando. Entonces, como docente tienes esa conexión que ir buscando con los estudiantes. Sé que a lo mejor estás muy cansado, no te da tiempo, no tienes todos los recursos, no tienes todas las facilidades para innovar, pero tú tienes que dar tu clase. Entonces, cuando das la clase, ese nivel de satisfacción de he conseguido transmitir lo que yo quería transmitir. Mis alumnos han entendido que lo que yo les estoy contando aquí no es para quitarse la asignatura, sino que esto luego lo van a utilizar en su futuro profesional, que al final somos un puente hacia, pues se van a ser informáticos, educadores, hacia sus distintos destinos. Entonces, tener que estar innovando con la última herramienta, con la última metodología, con todos los recursos, pues quizás eso al final, claro, acaba cansando. Yo, por ejemplo, a veces que vamos a colegios de secundaria o primaria, lo veo. Muchos docentes a esos niveles también se lo están pasando muy mal, porque hay muchísimas herramientas y dicen, es que yo no me puedo formar en todo. Encima es que yo, cuando lo cursé, pues yo es que hice magisterio. Yo estoy de tanta pizarra digital, tanta tableta, no sé qué. Pero es que no es una imposición. Es que tú tienes ahora alumnos que han ido evolucionando en el tiempo. Y yo creo que más que no te dé la vida y que no tengas recursos, es irte de la clase, salir de la puerta diciendo, han entendido el tema de hoy. Venga, mañana seguimos. Entonces, esa conexión, buscarla ajustando eso al tiempo que tienes y a las limitaciones que tenemos, de que tienes que publicar, que tienes la parte de gestión y que tenemos el resto de roles. Pero eso, buscar un compromiso entre yo consigo dar mi clase a los alumnos que tengo delante, les intento, incluso emocionar a través de los recursos que yo pueda conseguir en el tiempo y las posibilidades que tenga en ese momento. Ahora, todos sabemos también que hay momentos en los cuales tienes picos más de entregas, pues a lo mejor ir viendo que hay que ir buscando un compromiso entre todas las áreas. Quería aportar eso. Gracias. Bueno, yo quería comentar mi punto de vista. Yo soy de escultura, soy profesora de escultura, pero trabajo con muchas disciplinas, trabajo con los arqueólogos, con los médicos, con los arquitectos, con los lingüistas y para mí la innovación siempre ha partido precisamente de esa multidisciplinaridad. Justamente este fin de semana estaba en las Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura, en Reus y reflexionábamos, porque siempre parece que el aprendizaje por proyectos es algo como muy innovador. Para los que trabajamos en las áreas prácticas no está obsoleto, pero llevamos años haciéndolo. Y se me ocurría preparar un alegato de defensa hacia la clase magistral, porque yo creo que va a ser vintage dentro de nada y que realmente la innovación no radica en la práctica en sí, porque dependiendo de las áreas, para algunos es novedoso y para otros es una práctica habitual. Yo creo que radica en el profesor y también en el ámbito en el que se aplica. Por ejemplo, la práctica que hemos presentado Alberto y yo, que en Bellas Artes ha sido una pasada poder usar sistemas de fotogrametría para generar, que lo vamos a incorporar en arquitectura, yo creo, para generar modelos tridimensionales y que eso se pueda ver en un PDF normal y que sirva como porfolio artístico en vez de una fotografía que tiene un condicionante personal y poético que añade nuevos significados a la obra, ha sido una revolución. Por tanto, yo personalmente creo que todas las prácticas están obsoletas y están vivas al mismo tiempo, porque depende en el ámbito y en el formato en que la utilices. Y por eso yo creo que voy a volver a defender esa multidisciplinaridad en la que creo plenamente, porque el aprendizaje al final nos va a venir de otros compañeros, de otras prácticas. Y yo creo que esa es la innovación. Sí, o sea, siguiendo con esta reflexión que hemos abierto, claro, si consideramos innovación como algo nuevo, lo que hagamos hoy, mañana ya no es innovación, porque habrá surgido otra cosa nueva que entonces nos deja obsoleta lo anterior. Si innovación lo entendemos como aplicar algo diferente, algo atractivo, algo que llame la atención, cualquier cosa que estemos repitiendo durante varios cursos nos puede servir. Hablamos de que gamificación, serious game, es algo innovador, pero es innovador ahora. En uno de los talleres que tuvimos el martes con Pérez, hablaba de que el concepto de gamificación empezó a surgir en 2010. Yo en el instituto, mi profe de inglés, en una cartulina roja colgada en el corcho, nos dibujó un tablero como una especie de ciudad en el que según íbamos contestando preguntas o no en inglés íbamos avanzando por esas casillas. ¿Eso era gamificación? Es una cartulina, claro, ya no es nuevas tecnologías, no es algo digital, esto es de hace más de 20 años. Entonces, si aquello es gamificación, aquello en aquel momento era nuevo, si lo estamos haciendo ahora, por mucho que sean con otras herramientas, ya no es nuevo tampoco. Entonces, yo creo que es importante que centremos esa innovación en aplicar algo diferente, que puede ser algo recurrente en varios años, que podemos repetir, modificando, adaptando y cubriendo las necesidades que pueda tener cada uno de los grupos, pero que creo que sí puede ser algo recurrente. No tiene que ser la idea maravillosa que se me ocurre ahora y que solo vale para ahora, porque mañana ya se me queda antigua. Gracias. Bueno, siguiendo al hilo con esto de la innovación, que yo creo que casi todos los años aparece en algún momento esta cuestión. Y yo todos los años lo que me termina viniendo a la cabeza cuando acaban las jornadas son que igual, igual, donde nos centramos en estas semanas no es tanto en la innovación, sino que el foco de verdad donde está es en el compromiso. Entonces, no sé, posiblemente el nombre jornadas de compromiso docente suena más feo, pero igual hace más honor a la realidad, no lo sé. Yo solamente quería comentar una cosilla al hilo de todos los comentarios que estáis diciendo, es que realmente innovar para mí no es crear una cosa nueva, porque yo llevo aplicando gamificación, pues antes pandemia, en pandemia sigo haciendo lo mismo. Yo creo que la innovación se termina cuando dejamos de crear. Si tú no quieres crear, ya ahí se terminó la innovación. Entonces, un poco al hilo de lo que decías, Paco, que decías tú de eres un flipado. No, es que te tienes que flipar. O sea, ves a clase y flipate. Y haz que ellos se flipen. Claro, si yo entro todos los días aburrido, cansado, porque lo habéis dicho mucho, que estamos todos muy cansados, estamos todos muy agobiados, tenemos todo… ¿Y luego para qué? Porque no te cuenta. Claro, esto no cuenta, porque tenemos que hacer carrera investigadora. Pero bueno, ¿por qué no investigamos en innovación? Sí, pero bueno, a lo mejor los que tienen que cambiar son la ANECA y tenemos que gamificarles a ellos. Uy, a ver si me va a escuchar alguien, no. No, lo que os quería decir es que, a ver, sin educación no hay investigación y sin investigación tampoco hay educación. Entonces, la innovación yo creo que se termina cuando nosotros creemos que ya nos estamos repitiendo mucho. Y entonces os animo a todos a innovar y a crear cada día la mirada lúdica que nos decía Pérez el otro día en el taller. Solamente eso. Vale, muchas gracias. En Teams, Cristina Ramos hace una pregunta y dice, ¿la mejora continua es también innovación o solo se considera innovación la disrupción? Para quien queráis. No sé si he entendido bien la pregunta, pero creo que va en hilo con todo lo que han dicho aquí. A ver, innovar, ¿qué es? Para mí es mejorar los resultados de aprendizaje. Es decir, que aprendan más y mejor, ¿no? Si aprenden mejor, aprenden más. Entonces, es hacer algo diferente si no ha funcionado lo que estamos haciendo. O sea, nosotros sabemos perfectamente cuándo funciona y cuándo no funciona una clase. Entonces, cuando hacemos un cambio y mejora, mejora todo, mejora la atención, mejoran también esos resultados, mejora esa evaluación. Entonces, sigue habiendo innovación. O sea, la innovación, esto es opinión personal, después de todo lo que estamos hablando aquí, es mejora. Mejora en los procesos para que produzcan ese mejor aprendizaje. Y siempre ha sido el trabajo, y estoy al 100% de acuerdo, Raquel, me parece, el trabajo multidisciplinar. Claro, lógicamente, con mis compañeros lo estamos llevando a cabo porque creemos en ello. Pues que es la única manera de crear experiencias de aprendizaje, situaciones de aprendizaje contextualizadas. Y eso es innovar o es trabajar bien, ¿no? Siempre decimos que los buenos maestros, todos hemos tenido buenos maestros. El ejemplo del aprendizaje por proyectos, yo siempre lo pongo, si me lo habéis escuchado, lo siento por repetirme, pero yo soy de la EGB y mis profesores de octavo de EGB trabajaban por proyectos. Entonces, vendíamos los bollos en el recreo desde el inicio uno del curso, el proyecto duraba todo el año. Queríamos sacar el dinero para ir al viaje de fin de curso y teníamos que vender papeletas o tal, pero además todas las competencias clave de la educación ahora preuniversitaria se trabajaban. ¿Cuándo? Cuando hacíamos los bailes, las obras de teatro, las hacíamos en otros idiomas. Yo tenía francés en aquel momento y me acuerdo que nos llevaron de turné con una obra de teatro francés. Eso era un aprendizaje por proyectos, interdisciplinar y a lo largo. Entonces, creo que está en la mejora. Entonces, no hay innovar, lo relacionamos con divertirnos hasta cierto punto. Si encima nos divertimos, mejor. Pero no sé si se han divertido nuestros alumnos de educación porque claro que había risas, no sé si eso es, si lo calificamos como diversión. No había gamificación, era simplemente un proyecto de trabajo conjunto. Entonces, todo lo que mejore a ese aprendizaje es esa innovación. Y creo que se puede contestar un pelín así a esa pregunta. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿No? ¿Cerramos? Me dejáis cerrar con dos minutos de éxitos y fracasos de esta jornada, pero lo tengo que leer porque no me ha dado tiempo a ensayarlo. Lo he ido apuntando según iba sucediendo. Esto es en tiempo real. ¿Vale? ¿Queréis que os lo metáis, José Carlos? Para vengaros de mí un poco. Bueno, la dinámica ya sabíais de qué iba. Bueno, los asistentes no, los ponentes sí, que os la contamos por e-mail. Y bueno, nosotros… Ha sido consensuado con el equipo. Nosotros creemos que el éxito, un éxito es el formato dinámico que le hemos dado, que no ha sido pasas, powerpoint, comunicación, pasas, powerpoint, comunicación. Un fracaso, efectivamente, el estrés del tiempo al que os hemos sometido. Lo sentimos mucho, dos minutos y encima sin tener el crono delante. Pero un éxito ha sido que hemos potenciado vuestra capacidad de análisis y de síntesis. De análisis, porque habéis tenido que pensar en algo que ha funcionado y en algo que no. Y de síntesis, porque había que contarlo en dos minutos o menos o más, ya según cada uno. Bueno, fracaso, la distribución un poco del espacio en la tarima que tenemos ahí a Paco Molina, que a punto de caerse, que menos mal, que es fisio y está en forma y es capaz de… lo ha resuelto muy bien, pero bueno, podríamos haberlo distribuido un poquito mejor. Un éxito, el público ha entregado, que hasta han aplaudido en alguna ocasión. O sea, que gracias, público. Bueno, un fracaso no haber utilizado la app de la práctica de Almudena Macías para ahora las preguntas, respuestas y el feedback. Pero que conste que nos hemos escrito ya que no descartamos utilizarla en próximas ediciones. Un éxito, tener a Paco de dinamizador, porque ha ido soltando chascarrillos mientras iba dando el micrófono, entonces eso le ha dado un aire más chuli. También a Bea, que ha sido capaz de, cuando la situación estaba bloqueada, que esto también es un poco fracaso, no haber medido bien el tiempo o no haber preguntas, y Bea ha salido ahí, estoicamente, a resolver la situación. Y bueno, para terminar el éxito, va en la línea de esto, la capacidad de improvisación que habéis tenido los ponentes, a salir a contar cosas, a hacer más preguntas y a contestar. Así que nada, muchísimas gracias a todos vosotros y todas vosotras, y también al público entregado, que es maravilloso. Gracias.